El jurado de los premios Fundamed and We Care You ha decidido que el premio a la mejor iniciativa sanitaria debe ser para Programa Apoyo Social y Económico Fundación Española de Padres de Niños con Cáncer. Este programa proporciona ayuda psicológica, social y económica a niños con cáncer y sus familias para minimizar los efectos adversos. Recoge el premio María Dolores Sanzo Beltrán, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Española Padres Niños con Cáncer. Buenas tardes a todos. Gracias a Fundamed and We Care You por este premio y por reconocer a niños con cáncer la labor que realizan nuestras asociaciones con nuestro programa de apoyo psicosocial y económico dirigido a los menores que padecen esta enfermedad y a sus familias. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública formada por madres y padres voluntarios afectados por el cáncer infantil. Niños con Cáncer está compuesta por 21 asociaciones que trabajamos a lo largo del territorio nacional para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias, facilitándoles un tratamiento integral que vela también por la salud psicológica y social con nuestro programa de apoyo. Este apoyo es fundamental en el caso psicosocial y muchas veces también en el económico, ya que muchas familias tienen que trasladarse a la localidad donde esté el hospital en el que su hijo recibe el tratamiento y eso conlleva unos gastos extras que en muchos casos son difíciles de afrontar por las familias. En el caso del apoyo psicosocial es tan importante que la mayoría de las veces la familia no sabe cómo manejar la situación desde el diagnóstico hasta mucho después del alta, en el mejor de los casos. Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables. Como ha dicho nuestro presidente, tenemos una tarde amable. Por eso, desde niños con cáncer, queremos daros las gracias a todos los que formáis parte de Fundamed, porque cada uno de vosotros hacéis más grande la esperanza de estos padres, cuya causa más importante es la de ver crecer a sus hijos. Gracias por acompañarnos en esta aventura, por hacernos sentir más grandes y por reservarnos un hueco en vuestros corazones. Vosotros ya tenéis uno en el nuestro. Gracias.